El Día de la Raza 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 Perfecto Oye, vamos a partir Mostrándoles las portadas de los diarios Y en esta oportunidad las últimas noticias Temblor 5,7 Dejo sin señal a medio chile Y es cierto Yo ya estaba despotricando contra mi compañera Porque no sentí el temblor Estaba dentro de... ¿Qué estabas haciendo? Estaba ocupada Estaba marcando ocupado Por eso es que no te funcionaba el teléfono Estaba dentro de mi auto Entonces... Obvio Venía bailando dentro del auto Entonces no sentí Oye, bueno Ustedes en casa sabrán exactamente Qué estaban haciendo ayer Cuando ocurrió este sismo 5,7 grados Que entre otras cosas Colapsó las líneas telefónicas Y resulta que a plena hora del almuerzo Literalmente Se le comenzó a mover el piso a Chile Y es un temblor Otro más Que de a poco va tomando el ritmo Hasta llegar a los intimidantes 5,7 digo Grados en la escala de Richter Desesperado Por supuesto Usted seguramente tomó su teléfono Inteligente Intenta llamar a algún cercano Pero el tecnológico aparato No conecta Pues segundos después del remesón Las líneas ya están saturadas Porque la gente Todo el mundo Estaba en la misma situación Llamando Claro Solo cuando usa Whatsapp Viper O su sistema de mensajería favorito Logra contactar a un familiar Para contarle Que está en perfectas condiciones Y que el sismo No ha sido más que Un gran susto Si esto fue lo que le pasó ayer Será mejor que se arme de paciencia Porque le volverá a pasar Y en realidad Es lo que pasa siempre En efecto Muchas personas No solo Las líneas telefónicas Sino tampoco el internet En el teléfono Celular Funcionó Twitter se quedaba Con el Con la bolita Con el circulito Dando vuelta La bolita Absolutamente todo congestionado Y colapsado ¿Te pasó ayer o no? Oye, sí No podía llamar Y estaba a ver así Que mi compañía Siempre lo mismo Puros problemas Me voy a cambiar de compañía Sí, no me había dado cuenta Que había temblado Estaba dentro del auto En otros menesteres Chán Manejando, por supuesto Oye, vamos a cambiar No, no vamos a cambiar el tema A ver O sea, sí De los menesteres míos Sí, nos vamos directamente A lo que estábamos hablando En la portada del diario La Cuarta del día de hoy Aparece justamente Nuestro compañero Salfate ¿Lo ven? Está muy chueco Bueno ¿Qué fue lo que pasó? Mañanero Mañanero justamente Tuvo un contacto con Haroldo El brasilero Haroldo Maciel Les voy a entrar a leer La noticia del diario La Cuarta del día de hoy Haroldo Maciel Profetizó el sismo Y anunció Que este fin de semana Se moverá El Norte Grande Ay, mierda Brasileños Le achuntaron Otra vez Algunos pensaron Que los brasileros Que predicen terremotos Habían sido Una moda pasajera Como los pantalones Para telefante O los poinados Pokemones Pero ayer Nos dejaron Calladitos Resulta que el lunes 8 de octubre Su seguidor Número Juan En Chile Y quien lo dio a conocer A través de la pantalla De la red Soltó un mensaje De Haroldo Maciel A través del mismo canal Es decir En la sección O sea En el programa Mañanero En la sección Donde estaba Salfate Hablando Juan Andrés Salfate Conversó con el líder De Quake Red Alert Quien informó Que debido a un sismo De 6,3 grados Registrados A las 0 Perdón Registrados A las 7.43 Del lunes De la hora chilena A 112 kilómetros Al sureste De Zaparúa En Indonesia En nuestro país Iba a temblar En 7 días más La teoría del rebote Del experto Octodidacta Lo llevó a concluir Que se movería El piso En el Golfo de México O en Papúa Si se ocurría En el primero Temblaría En la zona central De Chile Como ocurrió Es decir En el Golfo de México Y en el segundo caso Se sentiría un coletazo Por mejillones En la segunda región De nuestro país La predicción De Haroldo Había sido tan certera Que aseguró Que la magnitud Sería de entre 5,7 y 6 grados Tal cual Se pasó Ocurrió Salfate concluyó Con una exactitud De relojero No se van a caer Las casas Pero si se va A mover el suelo En el programa De ayer El pelado comunicador O Salfate Volvió a la carga Con sus amigos brasileños Informó Un nuevo sismo Que nos haría sentir Justo en el suelo El poder de la naturaleza Claro En sentir El poder de la naturaleza En su Twitter El comentarista escribió Tal cual Y ahora los detalles Del sismo Para el fin de semana En Así somos Gracias por confiar En los resultados Y no en el ostracismo Es decir Información es poder Es lo que está Refiriéndose Juan Andrés Salfate Y también nuestros compañeros De Mañanero Al recibir este contacto Oye por cierto Hoy en el matinal Estarán haciendo Un nuevo contacto Con los chicos De Redway Alert Desde Brasil Particularmente con Aroldo Para que Converse sobre la exactitud De lo que dijo Con respecto al sismo De ayer Y en especial Sobre lo que ellos Pronostican Para este fin de semana Exactamente Acá se redondea el tema Dice En la conversación Con la cuarta Arolda Maciel Nos contó Que entre la madrugada Del sábado 13 Es decir mañana Y la tarde del domingo 14 Temblarán en el Norte Grande Y en la región de Antofagasta Cerca de la frontera Con Argentina Para tranquilidad De la barra pop O de la gallada Dijo Que la magnitud Sería similar Al movimiento de ayer Y en ningún caso Va a ser un terremoto Muy fuerte O sea 5,7 Que es bastante fuerte Y movedizo Y poderoso Pero no va a pasar Nada grave Oye Otro terremoto Pero En otros aspectos de la vida Fue justamente lo que le sucedió A Marisela Gómez Marisela Santibáñez Marisela Santibáñez Ella le cambia los nombres Pero hay que entender Sí No, está bien Marisela Santibáñez Robo dejó a Marisela Sin fotos De su niña Y es que justo en el mes Del cumpleaños De la gorda Dice Marisela El 22 de octubre Cumplía 8 años Y entonces Se le viene todo encima Sí Es de lo peor Que puede vivir una madre Que pierde a su niña Dice Marisela Santibáñez De 37 años Quien ha llorado Por dos días seguidos Y es que Así es la vida Digamos Esto lo dice Cuando se acuerda Del tema Que la quiebra Por supuesto Y es que el martes En un centro comercial Estacionó su auto Pagó 3 mil pesos además Para que se lo cuidaran Y esto no le sirvió de nada Porque los rateros Abrieron su auto Lo revisaron entero Y se llevaron El netbook Toshiba Negro Uno de esos sencillos Aunque con información Bien importante Porque dentro del aparato El rostro de la televisión Y locutora de Radio Píntame Mantenía el registro El registro fotográfico De su hija Rafaela Fallecida Como todos conocemos El año pasado Tras una leucemia Bueno Comenta los detalles De como sucedió Y dice que Es una de las pérdidas Más terribles Que puede sufrir una mamá A la que se le muere un hijo Porque En ese computador Ella tenía El registro De las fotos De su cumpleaños Del colegio De los viajes Imagínate Los recuerdos De apenas Ocho Pocos años de vida Estaban concentrados En seguramente Algunas pocas carpetas También Estaban también Las fotos Incluso Del hospital Del funeral Imagínate Cuán doloroso Debe ser Después del robo Dice Marisela El centro comercial Se hizo responsable Del incidente Y ofreció Reponer el aparato Pero claro No es el aparato Lo que Es el hecho De que te cuiden Tu propiedad Por eso Estás pagando Y tener Siempre respaldar La información Siempre respaldar La información Sobre todo Si hay fotos De nuestros hijos Por ejemplo El mismo caso Francini Que tenía fotos De su padre Que también Perdió el computador Nos contaba Justamente En este programa Entonces siempre Tener respaldo De las fotos Para no sufrir Porque son Verdaderas tragedias Y siempre Uno dice lo mismo Pero tú ¿Tú tienes respaldo De tus fotos? ¿En dónde las tienes? En un disco No sé cómo Externo ¿Cómo se llama? Disco externo Esa cuestión Bueno Muchas personas Uno sabe que tiene que hacerlo Igual como Sabes que tienes que tener Un respaldo De la agenda telefónica Para cuando el teléfono muera Y nunca lo hacemos Es verdad Y tenemos que ir a pagar La patente Y vamos a última hora Hay muchas cosas que hacemos Pero es que también Tienen su razón Porque a veces No tenemos los medios No sabemos cómo hacerlo Bueno Marisela por supuesto Está destrozada Dice que está absolutamente triste Porque son Estos siete años De vida de su hija En registros fotográficos Que se le perdieron Ya no los tiene Asegura que tiene Algunos pocos respaldos Pero no Como de otras fotos Bien importantes Ya no los tiene Le preguntan Sobre las pistas De los delincuentes Y dice que nada En ese lugar No había registro de video Nadie vio nada Y eso que pagué Para estar más protegida De loca Sí pues Para mí fueron los guardias Oh que fuerte Dice Marisela Para mí Fueron los guardias Que sacaron el computador Pero esta gente Reduce automáticamente Todo lo que roba Bueno Marisela Santibáñez Acusando entonces Directamente a los guardias Del centro comercial ¿Qué modelo era? Porque para Era un modelo bien Como más sencillo Claro para hacer llamado A la gente que lo haya visto Chiva negro Y adentro están las fotos De uno sencillo Rafael Oh y si la verdad Es que hacer un llamado Para la persona Que tomó este computador Que lo robó O alguien que lo encuentre O que lo haya comprado Exactamente Porque eso también puede pasar Es verdad Que estos equipos electrónicos Rápidamente como que se desprograman Los revenden Y bueno hay que ver si la persona En caso de que sea así La persona que lo haya comprado Tenga esas imágenes Porque a veces los formatean Y los blanquean Justamente para que no se sepa Cuál es la problema En la misión de las redes sociales Hoy por hoy Por ejemplo Facebook Y todas las redes sociales Hacen que uno de repente Tenga fotos que sube Al ciberespacio Y gracias a eso Uno puede tenerlas Después rescatarlas Seguramente Marisela Habrá subido alguna foto Bueno no las más íntimas Por supuesto Pero alguna foto Podrá rescatar Digamos Seguramente La red de apoyo De Marisela Llámese Amigos Familiares También tendrán registros De su niña Que se las puedan entregar Oye le preguntan por último Si tiene esperanza De que aparezca Y ella asegura Que es una persona Súper positiva Pero no tiene esperanza Porque ella siente Que las perdió Era demasiado corriente El computador Y eso también Nos pasa a muchos Que de repente Por creer que tiene algo Muy sencillo Que no vale nada O que no vale mucho Comparado con otras cosas Más tecnológicas Los dejas a la vista Y no hay que andar Con los computadores Y no te puede En los autos Jamás Yo conozco muchos casos Hay gente que le abren el auto Porque ven el computador Entonces le termina Robando la radio Un bolso Bolso y cosas así Uno termina dejando Como suéter Un zapato O cualquier otra cosa Que crees que no llama la atención Pero si, si llama la atención Y van a buscar Abrirte el auto Y te van a robar Aunque sea pesadito Andar con el computador Arrastra Un abrazo para Marisela Que sabemos que La debe estar pasando Cualquier cosa Cualquier cosa nos informa En nuestro twitter Mujeres La red Arroba Mujeres La red Para que nosotros Temos contacto Usted que está Escuchando esta noticia En este momento Día de hoy Día de la raza Pero no vamos a hablar De raza el día de hoy Porque queremos hablar Porque según Publimetro dice Conoce las 10 profesiones Que tienen más sexo al año Y yo lo único que hice Fue linkearlo Pegarlo y copiarlo Para ver Actriz De que se trata Este maravilloso estudio Que hicieron en Publimetro En este contexto Que el sitio Stuntbeams.com Obvio Stuntbeams Para la Señal Internacional Lanzó una encuesta Para saber En que carreras universitarias Están los estudiantes Que tienen relaciones Sexuales Con mayor frecuencia Tomando en cuenta El número de parejas Que en promedio Tienen en un año Y el sitio De 10MX Con información De Pijamasurf.com Crea una lista De 10 carreras O áreas de estudio Más privilegiadas Y beneficiadas Por toda esta Cosa del cacheteo Ya Por el amor Mira ahí vemos gente Haciendo el amor Como decía mi abuela El amor Están haciendo el amor Y eran besos No, no Pero bueno Mi abuela Ciencias sociales Dice Parece lógico Existen muchos estudios Sobre las ciencias sociales Y la sexualidad Que tal vez Varios estudiantes Sienten la necesidad De poner en práctica Todos estos estudios El promedio De parejas sexuales Al año de la carrera De ciencias sociales Es 4.0 ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿El promedio de qué? De parejas Sí Al año Por persona 4.0 Ah ya 4 por lolos al año No, amante Andante Bueno, con tal de que no estén casados Está todo Ciencias del deporte Eléctrica Dicen que el amor Los seres humanos El turismo Como dicen Las vueltas son las que dejan El turismo Sus estudiantes Saben lo importante Que es la actitud de servicio Y en esta carrera Aunque se ponen estudios A muchos les gusta Practicarlo Más allá De el peaje Bueno Bueno, estas asociaciones Que hacen Trabajo social Economía No sale en ninguna parte Nutricionista Dicen ¿Y actuación? No, las actrices Tampoco salen No, de hecho estoy buscando Pero se da Se da harto Oye Entre los actores Periodistas Directores ¿Qué cosa es? Directores Las relaciones Sensuales Oye Sensuales Cambiando de tema El día miércoles Fue el prestreno De la obra de teatro En la que participa Mi compañera Daniela Ríos Se llama El Impostor ¿Y está en el teatro? Aparte El Néstor Pinto La Garrigue 179 Bella vista Así Nosotros estuvimos En el prestreno El día miércoles Nos divertimos Nos reímos La verdad que estuvo Súper entretenida La puesta en escena Altamente recomendable Y nuestro asesor De Moab Pero no fuimos solos No No fuimos a acompañarnos Nosotras solas Solo para verte Fue Fred Redondo también Nuestro asesor De imagen Y no se le escapó Nadie Todos los detalles Más o menos De esa alfombra roja Que pudimos ver En el estreno De El Impostor Aquí En la siguiente Hola Hoy estamos en el teatro Aparte Del barrio Vella Vista Donde se celebra El estreno De la obra de teatro El Impostor El Impostor Que cuenta como Protagonista A nuestra Íntima amiga Antonella Ríos Hoy Estamos en un evento Con muchos actores Como sabemos Ellos dicen Que siempre se queda Con la ropa Del mismo día Yo Hoy No me cambié A ver si mi look Esta vez Es adecuado al evento Podemos ver Que para mí Me parece El plus del look Sería Los detalles De la parte de arriba Muy elegante Por los pendientes Muy fino Y sobre todo Si te puedes dar la vuelta El peinado Que está muy trabajado Es decir No ha llegado Simplemente con lo que tenía hoy ¿No? No Como una preparación A mí No me gusta mucho El look La combinación Del vestido Con el pantalón Pero si poníamos Uno taco muy alto Y te pone una media Muy oscura Da el mismo efecto Pero más elegante Y que ahí tengo problemas Con los tacos Pues no lo soporto mucho Ah vale Sí Probeba tía chica Voy a ver Cómo está El franchuto vestido acá Vamos Este europeo Va a vestirse Valor Valor El Tony Caluga Está mejor vestido Que este Está bien Yo creo que la gente Se viste Está ahí rico Está ahí igual A ver Date vuelta Oye Tiene Buen foto Tiene Los zapatos Me encantaron Muestra Y los No No Los calcetines No No La próxima vez Que te vea Por favor Con calcetines Veige Porque eso No puede Los colales ¿Qué color son? A ver Sácate ahí Muéstrame 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 Los calzoncillos Los calzoncillos Muéstrame No Es que claro Cuando se en pelota Está dos Pero Qué tonta Qué poco atinada Muy bien Muy bien Lo felicito Te haces brisa Cuando llegas Yo te diré Lo que podemos hacer Amémonos Ahora estoy conmigo Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo va? Bien Vamos a analizar un look Y a ver Cómo se viste un actor joven En una premiere Así Tenemos La jaqueta negra Impecable Después Tenemos una camisa De cuadro Ancho Que tiene varios colores Combinado Muy arriesgado Con esta camiseta Rayada Y después bajemos Tenemos Un pantalón A mí me encanta El corte del pantalón Ve con esta forma Noto como cerca Esta forma ahí Que como Inspirando de los pantalones Arrabe de antes ¿Sabes? Sí, no, eso me gusta Sí Y esto es muy bonito Me gusta mucho Da un toque diferente Al nivel del cuerpo Y después tenemos Los zapatos Preciosos Mirad los detalles De los lados Los lazos Y el detalle Los calcetines De colores Yo también Soy de marrón Y llevo calcetines De colores Muy bien Esto, chica Es el look cool Hay que llevarlo Y si la gente No lo entiende Hay que llevarlo igual Si tú lo dices Yo te creo Así que todo bien Yo lo llevo Así que A mí me parece Que para una obra De teatro Es un look perfecto Dentro de lo que se vive En las obras de teatro En Chile de la Premier Este mundo es de los míos Y aquí te falta harto todavía Pero yo le amo José Patricio Siempre quise estar con usted Hace meses Que estoy explicando Tendencia ¿Ha aprendido Antonella Algo de esto? ¿Has aprendido De mi Antonella? Antonella Tiene que analizar Ahora el look de Julio Estáis muy a los Tijuana Por Julio No, 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 no Lo que pasa es que Esto es cacho A mí lo que me gusta mucho Es lo de la camiseta Vemos Este algodón Súper suelto Es un algodón Muy suelto Mira Es el cuello Que está cortado Y eso da Un aspecto Súper cool Y aquí tenemos El ejemplo de esto Ah, muchas gracias Yo pensé que me iba a destruir Sí, no, no No destruido nada No, ya está así No, no Bien, chicas El ambiente se está poniendo De minuto en minuto Más caloroso Así que yo creo Que es un poco peligroso Ya he sacado Un poco de ropa Ahora Yo creo que es el momento Ideal de irme A mi casa El evento fue genial Muchas gracias A Antonella Y a todos los actores Y nos vemos La semana próxima Ahí está Oye Antes que me digas Lo que me quieres decir Que es una cosa fabulosa Quiero invitarlos a todos A que nos escriban A mujeres Primero ArrobaLared.cl Y respondan A la siguiente pregunta ¿Cuál? ¿Quién era el mejor vestido? ¿Quién tenía el mejor look Dentro del estreno Que estábamos mostrando Recién del impostor? De la obra En la cual yo participo Y les vamos a regalar Invitaciones dobles Para que ustedes escriban ¿Cuántas van a ser? ¿Diez? Sí Diez Diez dobles Es decir, 20 personas Para viernes O para sábado Ahí Tienen que reservar Según va a estar Todo octubre En cartelera Ernesto Pintola Garriga 179 El impostor Perfecto Oye, bueno Luego de tanto Estreno Actuación La verdad es que te ves Tan cansada Oye, no Buena onda Yo te quiero igual Pero te ves un poco cansada No mucho Estrena la obra Estas alturas del año Más encima Corriendo para allá Corriendo para acá ¿Cómo voy a tener energía? ¿Quién le queda energía? Eso me gusta Viste, Antonella ¿Qué estás esperando Para tomar Velatamina? Estamos hablando De la nueva y exclusiva Fórmula De Laboratorios Garden House Que nos entrega Belleza, salud Y vitalidad Todo en una sola cápsula ¿Sabes qué? Me gustaste Me gustaste Velatamina realza tu belleza Retardando el envejecimiento De tu piel Y fortaleciendo tu pelo Tus uñas Bueno, tu salud Reforzando tu sistema inmune Y te llena absolutamente De mucha vitalidad Potenciando tu energía Y agilidad mental Así como yo ¿Ves que estoy rápida? Siéntete llena de vida Gracias a Velatamina Bravísima Cansada pero rápida Oye, pero dejándome Que de González Una alpargata vieja al lado Y el otro Que una alpargata vieja al lado ¿Qué? Está al lado mío Lo siento Siento como la vibración Ah, es que tenemos invitados Tenemos el invitado aquí Tenemos desayuno nuevo Un riquísimo kuchen Tenemos juguito de naranja Cafecito Té Mantén largo Porque ya llegó Oye, ex Ex Porque hizo un personaje Que decía Ay, está en barriga Que el pan con chancho ¿Se acuerdan de él? Bueno, no es solamente Una cara bonita Y un cuerpo cultural Sino que es un gran actor Y además es coaching Nos va a hablar Nos va a contar De todo un poco El joven y guapo Hernán Eri ¡Bravísimo! ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? ¿Faltó algo en la presentación? ¿O hubieses sacado algo? No, no, hubiese agregado Que estoy de lunes a viernes En la radio FM Tiempo Ah, ya Eso le voy a contar yo después O al tiro si quieres No, no De lunes a viernes De las 8 hasta las 9 En un programa que se llama Esto es vida Ah, ya Lujos, placeres Calidad de vida Y algo más Oye, soltero, casado En pareja ¿Hijos? Una Oye, bueno Una foto comercial chiquitita Y estaremos hablando De todo eso Y muchísimo más Aquí en Mujeres Primeras Vamos, vamos Secreto de naturaleza Baño de energía Ya para darte más energía Puedes hacer un baño de tina Primero Llena la tina Con agua tibia Pones las hojas de laurel En la tina Le pones azúcar rubia Y te metes en el baño Unos 20, 25 minutos Después te lo puedes repetir Unos 3 días Y te llenas aún más de energía Secreto de naturaleza En Mujeres Primeras Ya volvemos Estamos con mucho más De Mujeres Primeras Oye, te tengo una noticia Bueno, para ti Y para todas Ustedes también Para nosotras Que apreciamos Los buenos consejos íntimos Les presento Lactacid Femina Un jabón líquido De uso externo Formulado especialmente Para la zona íntima De nosotras Es totalmente hipoalergénico Y ya que mantiene El pH ácido de esa zona Ayuda a prevenir Cualquier problema En esa delicada piel ¿Sí? Lo mejor es que podrás usarlo A diario Ya lo saben Porque cuidarse es mucho Más que verse bien Lactacid Femina Higiene y protección Íntima Cada día Ahí está ¡Bravísimo! Ahí están las uñas De la Janine Muy bien Oye Vamos a continuar Oye Adivinen quién se integró A la sintonía A la sintonía Al panel Al cerdo Perdón Perdón Tú sabes Hoy es que hoy es viernes Oye Bárbara Canales Nuestra tarotista Hoy nos hablará Sobre las zonas erógenas Según el signo zodiacal ¡Bravo! Esto nos interesa Oye ¿En qué signo eres? Leo 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 ¿De qué día? Del 30 de julio de 1969 Perfecto 43 años Soy gallo también En el horóscopo chino En el horóscopo chino Soy gallo ¿Tú qué signo eres? Leo No, en el horóscopo chino Tigre ¡Carrón! Leo calza Gallo y tigre Tigre y gallo Oye Barbarita ¿Cómo estás? Bien ¿Qué signo eres tú? Yo gemini Ya Oye Leo Gallo Qué mezcla Qué fuerte este hombre Sí Es un gallo Leo Descríbelo Intenso Leo Leo tiene todas las características De la pasión Y el gallo también El gallo va a la pelea Bueno ¿Pero producto de eso Tiene una hija de cuántos años? Josefina tiene 13 años 13 años ¿Tú dirías que eres más apasionado ahora O en aquella época de juventud? Va a depender de lo que me mueva ¿Qué te mueve, Hernán? Es decir, la motivación es la que determina la pasión En rigor, son cuatro elementos Podríamos decir que es visión Es decir, que quieren lograr La disciplina, que es lo que haces para que logres eso La pasión, que es lo que alimenta la disciplina Y la conciencia, que es la que te está diciendo Que si lo que estoy haciendo va por buen camino o no ¿Y qué tiene que ver con un poco archivarlo en el disco duro de la vida? Exactamente Muchas veces no archivamos y no aprendemos Nuestras cuatro inteligencias Cuerpo, mente, corazón y espíritu En general no aprendemos Siempre uno dice tropecé con la misma piedra Pero si ya me pasó algo parecido y de nuevo me pasa ¿Qué pasa? ¿Hay un problema ahí con la grabación en el disco duro de la cabeza de cada uno? Hay un problema con detenerse Porque las personas aprenden no solo de lo que logran Sino de cómo lo logran Y ahí hay un tema súper importante que nosotros trabajamos en el coaching ¿Cómo aprendo lo que aprendo? En estricto rigor No solo porque la gente va, logra su objetivo Y después que lo logra dice ya lo logré Ahora la pregunta es ¿Cómo logré su objetivo? ¿Cuál fue el proceso para conseguir eso? Exactamente O sea, ¿no es válido aquel refrán de que todos los caminos te llevan a Roma? ¿No importa cuál camino utiliza? Puede ser, pero hay que tenerlo registrado para poder repetirlo Si importa el camino El camino es muy importante Y las mujeres en ese aspecto también son súper inteligentes Y no porque esté con mujeres acá Pero, a ver, el ejemplo más claro es que cuando el hombre viaja El hombre lo único que quiere es llegar al objetivo Y a la mujer le interesa cómo llega al objetivo Paremos acá, vamos aquí Oye, paremos en este lugar para conocer esto Y disfrutando de que vea una cosita Exactamente, claro El hombre que es mucho más desde ese punto de vista orientado hacia la meta Y al objetivo le interesa llegar A la mujer también le interesa el proceso Es lo que nosotros llamamos en el coaching el liderazgo yin yang No el liderazgo masculino Que es el que te da el objetivo Y el liderazgo femenino Que es el liderazgo que te dice, bueno, cómo lo logro Cómo trabajo Cómo trabajo con mi equipo Que sea ecológico en el fondo Es decir, que no desequilibre tu entorno Es muy interesante el tema Oye, las mujeres hoy en día Bueno, como dice Antonella, son multipropósito ¿Cómo fue que dijiste una loptera? Multifaz ¿Multipropósito era? Ya Bueno, encargadas un poco de todo Algunas seguramente nos están viendo Encargadas del hogar De la crianza de los niños Seguramente muchas trabajan también De la crianza de los esposos Sí, se tienen que encargar también como de el esposo Ser como el pilar sostenedora de la familia ¿Qué consejos le darías a ellas desde el punto de vista de las herramientas, digamos, que tú les puedes entregar como coach? Es muy fuerte porque lo menos A ver, para no ocupar una generalización ni nada Pero lo único Claro, lo único que un coach o casi nunca un coach puede hacer es dar consejos ¿En serio? O sea, no es como una terapia que te dan consejos y te dicen cómo tienes que hacer En contadas, pero en contadas opiniones te va a decir lo que tienes que hacer Porque lo que estás generando al decir a una persona lo que tiene que hacer es una cosa que se llama dependencia Lo que nosotros buscamos en el coaching es que tú seas capaz de encontrar tu propia respuesta Para ser, para empoderarte de lo que tú eres, ¿no? Yo no quiero que tú me llames un día y me digas Oye, ¿qué hago? No, la idea es que a través de sesiones, de trabajo, yo te hago preguntas a ti Y tú encuentras las respuestas que tú necesitas para encontrar tu propio estado deseado Que nosotros llamamos pasar del estado presente al estado deseado Y el proceso, claro, conseguir con ese proceso puedes repetir la fórmula Pero hay que recurrir a nadie más que a uno mismo Y además, perdóname, que sea tu fórmula Claro, propia Tuya No sea la de otro Exactamente Si yo quisiera hacer un curso o una, no, es que no se llama terapia, ¿cómo se llama? Una certificación o un diplomado de coaching No, 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 si yo quisiera entrevistarme contigo Tomar sesiones conmigo, sí ¿Dónde podemos ubicar? Hernanevia.cl, que es mi página web www.hernanevia.cl Estupendo Con H, por favor Con H de corta O en mi correo que es info.hernanevia.cl O en nana, arroba, nenevia.cl Bueno Perfecto Acuctor, locutor, coach, todo Y además, Leo Y lo prometido es deuda Vamos a hablar a la gente que se está integrando a nuestra sintonía Sobre las zonas erógenas según nuestro signo zodiacal Genial Y vamos a partir directamente con el signo Aries, Barbarita Ya, a ver, vamos a partir con Aries Que entendemos que es un signo de fuego Por lo tanto, sabemos que son apasionados Que son eróticos Que no son sutiles Ellos son rápidos, poco sutiles Nos van al regaloneo Viste lo que decía Hernán, al grano Al grano Como el pollo No, pero si nos gusta el regaloneo Ahora, ¿cuál es su zona erógena? Eso quiero saber, es una pregunta en medio De Aries, todo lo que es el pecho ¿El qué? Todo lo que es el pecho Todo lo que es el pecho Toda esta zona va a ser la zona erógena de O sea, que si queremos estimular o regalonearlo Desde ahí tenemos que partir Esas son las caricias De ahí para adelante vamos a llegar O sea, en la de pinoza de pecho Aries, pecho No, sí, pues pecho es para sentir más vibraciones Después de Aries viene Tauro ¿Qué pasa con los Tauros? Subamente distinto a los Tauros Porque en el fondo Tauro no es un signo apasionado Sino que es más bien sensual A ver, sensual Le encantan los besos y las caricias Por lo tanto, sí se toma La pregunta es dónde Sí se toma su tiempo Qué bueno Ahora, su zona claramente es el cuello y el estómago ¿El cuello de dónde? El cuello ¿Le gusta que le den beso al cuello y el estómago? Le gustan las caricias Y la guatita Todo lo que es cuello Y la guatita Y la guatita Claramente, en general, es un signo Como es un signo más lento, necesita más tiempo Eso es súper importante Lento No es tan rato como el Aries Pero, claro, eso es lo que quiero decir Que la parte ración no le sale tan rápido ¿Le gusta el preámbulo? O sea, que al Tauro hay que pasar del cuello a la guatita Guatita al cuello Claro Si uno quiere conquistar a una mujer Tauro De todo lo que es cuello a pasando por el estómago Todo lo que es estómago Claro Todo lo que vendría a ser el abdomen Claro No, pero te salta del pecho Porque del cuello al estómago Pero en una de esas puede tener ascendente aria Y pasáis por el pecho igual, digamos De una Oye, ¿qué pasa con los Géminis? Ya vámonos a Géminis Que aquí tenemos un signo aire Por lo tanto, estos sí que son sensuales Pero aquí pasa otro tema Pasa que ellos Toda su parte O en general su zona erógena Son muy mentales Son muy fantasiosos Son de roce ¿Ya? Por lo tanto Yo soy de ti Su zona erógena Son muy de los brazos De las piernas Ya De los muslos Ya Pero también es lento Acuérdate que ellos fantasean Acuérdate que aquí la mente es quien se apodera ¿Puedo decir algo? Después vamos a hablar Vamos a hacer con un grupo de gente experta Estoy cambiando de tema Pero no se escandalicen Vamos a hablar sobre cómo apretar los brazos Es que escuché brazos Y dije Más rato vamos a ver En unas sesiones de Cómo apretar los brazos A quién Generalmente no ocupan las manos Para eso ¿Cómo? No, apretar los brazos Apretar los brazos Ya vamos entonces con el signo de la canela Ya vámonos con cáncer Cáncer Vamos con cáncer Vámonos con cáncer A cáncer sí Este es el signo que hay que dedicarle Más tiempo Y más trabajo ¿Ya? ¿Ya? Porque la verdad es que este es un signo Que necesita mucho cariño Mucha ternura Por lo tanto Su zona erógena en general No es específica Es todo el cuerpo Oye Todo lo que sería el human body Oye el human body Pero qué golosidad más grande Claro Aquí hay que trabajar Los cáncer Necesitan también tiempo Necesitan mucha demostración Es un signo Es un signo que todo su cuerpo va a hacer sonar Mucha ternura Vámonos con Leo Vámonos con Leo Concentrémonos Ya los Leo son regalones Son de actuar mucho más rápido Aquí sí tenemos la pasión Son intensos Sí Claramente su zona erógena es el cuello Es verdad Hacia la espalda A verte el cuello Todo lo que vendría a ser el cuello Todo cansa Porque Antonella a veces llega como con uno Aquí con una poquita rara No, eso Yo quiero dar fe Se lo maquillan Eso sí que lo llega Todo eso es falso Falso es falso Nunca le he hecho nada en el cuello Antonella No No lo he tenido en ese momento Oye no Gracias por el apoyo arriba Le agradezco por apoyarme con ese chiste Ahí sí cae Espérate, cuello, besito Todo lo que es estimular el cuello del Leo Usted va a lograr que Leo se entregue con mayor facilidad Igual Leo es rápido Se entrega rápido Ahora convengamos que somos fáciles Espérate Los pocos hay que trabajar mucho No chupeteas en el cuello No chupeteas No tanto chupeteo No, no Beso y soplar Ay, lo cierto Muy temprano va a hablar de esos temas Ya vámonos con Virgo Virgo también es un signo bastante más lento También hay que tener bastante más paciencia Eso es súper importante Ellos son de muchas caricias Pero sus zonas erógenas están en la espalda y los glúteos En los glúteos De los glúteos Es una gran zona erógena Por lo tanto, esa es la zona que hay que estimular Pero lento, ellos tampoco son rápidos Así que hay que dedicarles tiempo Es como cariñito más bien Claro O masaje Un masaje Estaría perfecto para un viento Se queda dormido Vámonos con Libra Los Libra necesitan que les estén diciendo todo el rato que los quieren Ya Que sientan mucha devoción Que les digan que son lindos, hermosos Ya Necesitan sentirse muy bien Claro Su parte erógena son los hombros y los músculos Los muslos Los muslos Ya O sea, uno tendría que hacer como cariño así Claro Así Lo que pasa es que ahí hay una diferencia Los muslos son para los hombres y los hombres son de mujeres Te quiero, te quiero, te quiero Dicen por acá Le tocas el hombro, le tocas el muslo y le estás diciendo te quiero, te quiero Y así tienes que hacerlo porque si no lo expresas Oye, te apuesto que la gente Mira, hagan los consejos, a mi me dan besos en el cuello y yo Pero, pero si lo que estamos dando lo estamos dando No 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 eso Me desmayo Yo creo que, yo creo que habría que detenerse en la, porque dijiste algo muy importante Estás tirando mucha información a sus, a tus admiradores con eso No, tengo admiradores ¿Estás segura? Está dando tips Claro Gente, se me queda un poquitito Ya, vámonos con escorpión Atento a los escorpiones Los escorpiones son bastante delicados Son mucho más sensibles Necesitan que les hagan mucho cariño, muchas caricias Y sus zonas erógenas son ¿Cuál? Dime Tócame los pies El pecho y los pies No, los pies Y los pies son para las mujeres Sí Oye, es un punto hipersensible Los pies son para las mujeres Es un punto sensible Y los pies Escorpión No, 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 no Antonella, me cariñito en los pies No, no, no Yo con las patas de nadie, no me entro con las patas de nadie ¿Estás segura? Oye, es absolutamente cierto Cierto, cierto Absolutamente cierto Yo el cuello es cierto Lo garantizo porque conozco que este escorpión Que es ¿Quién por ejemplo? ¿Tú qué es lo que eres? Gémenis Gémenis Ya, vámonos con Sagitario Junio Tuviste en junio cumpleaños Mayo Mayo Vámonos con Sagitario Los Sagitario Son los eternos buscadores de placer ¡Ay! Gozadores Otros apasionados Otros gozadores Son de mucho beso Subamente intensos Y sus zonas erógenas también Muy parecido a Leo El cuello es el cuello Pero aquí le vamos a agregar algo ¿Qué? Las orejas Las orejas Todo lo que es el pato incluido Que les hables Que les canten Los estímulos Bueno Qué lindo Son su zona erógena Pero ya va Es el sentido O la oreja El lóbulo Porque hay gente que le gusta como que los muerdan Que los De hecho tiene una mordedura La caperucita roja y el lóbulo ¿Eres el lóbulo? Ah sí ¿Puedes necesitarlo? No, no 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 Linda oreja Ay, es que tengo calor Entonces me ponen las orejas rojas ¿Por qué tienes calor? No sé Se me está subiendo la atención Vamos a prender el aire Ya Oye, si quieres te puedes sacar la polera Ya, ni Vámonos con Capricornio Claramente ya se destacan los signos Los signos de fuego Porque los signos de fuego Son mucho más rápidos Son prendidos Son prendidos Oye, Capricornio como buen signo de tierra También necesita que lo regalonen También es un signo que hay que tenerle paciencia Son de caricias concretas Con Capricornio no hay que estar dándole mucho, mucho Sino que ir directo al grano, como digo yo Bien No son sutiles ellos ¿Ya? Y su sola erógena también es el abdomen Mira tú Se expande También el abdomen es un punto sensible para casi todo El abdomen Cariñito Todo lo que es el ombligo Está haciendo yoga el chanchito de la cabeza Vamos con acuarios A los acuarios en general les encanta que los acaricien Que los hagan sentir cómodos Para ellos es súper importante los ambientes donde estén los acuarios Son de mucha concentración Y su zona erógena es la espalda y la cabeza Ah, qué bueno La cabeza La cabeza Que les masajeen Que estén La cabeza, yo me acuerdo Sí Me acuerdo Es verdad Y vamos a terminar con piscis como buen signo de agua ¿Ya? Que son de también un poco más lento Procesan más lento Por lo tanto sus caricias tienen que ser en el pelo Mucho, mucho estimular el pelo y también los oídos Son muy tiernos y sensuales Ahora para estimular el oído hay que meter el dedo bien adentro En realidad hablamos de la oreja ¿No? ¿Es la oreja o que le gusta que le hablen? Las dos cosas Sobre todo a Piscis le gusta mucho la música Se puede encantar Es como música para mis oídos Estimula Estamos hablando de dónde hay que estimular Hoy la Yasmín Valdez es piscis y va a estar un ratito más con... Luego, luego Hay que preguntarle si el pelo Con una dieta, bajar 4 kilos en una semana Oye, te queremos agradecer a Barbarita A ustedes por... ¡Borne, orne! Conocer el abanico de conocimiento Qué lindo aprender, qué lindo aprender Oigan ¿Qué? ¿Quieres llenar de amor, de besos o simplemente regalar tu corazón a quien más quieres? Bueno, ahora puedes hacerlo con Agatha Ruiz de la Praga Perfumas Así es, identifícate tú también con cada uno de sus aromas y estilos Por ejemplo, love, love, love Olala Un beso Ay, me encanta flor También está gotas de color Y corazón Por supuesto, puedes disfrutar de la nueva edición de colección de verano Love, Summer, Love Y hazte fan de nuestro Facebook, Agatha Ruiz de la Praga Chile Y conoce más también sobre todos los aromas y novedades que tenemos para ti Así que regala amor a quienes más quieres con Agatha Ruiz de la Praga Perfumas Coleccionalos Oye, yo no los conocía, bienvenido a Agatha Ruiz de la Praga ¿Alguien quieres primero? Sí, qué bueno Es delicioso Janine, yo el otro día te pregunté ¿Qué puedo hacer yo para bajar de peso? Tú eres nutricionista y todo, pero tenemos una experta invitada también Así es, todos los viernes tenemos nuestra super sección Y ya está aquí con nosotros nuestra Jasmín Hola ¿Cómo estás? Jasmín Jasmín, maldez, sabemos que tiene una dieta que consiste en comer atún La dieta del atún, que es un alimento precioso, maravilloso porque tiene muy pocas calorías, muchas proteínas, es una fuente de omega 3 Tiene muchas cualidades que nos van a ayudar a bajar de peso, 4 kilos en tan solo 7 días 4 kilos en 7 días Bien, bueno, vamos a una pausa comercial cortita, usted va a buscar el lápiz, el papel El atún Llama a toda la familia para que vean esta dieta de Jasmín Valdez aquí en Mujeres Primero Vamos y volvemos El menú del día Ideas para cocinar en Mujeres Primero ¿Qué vamos a preparar hoy? Arroz con payares y un guiso de carne encima Pollo, sí, con arroz Y ensaladas Ceviche Cochayuyo Y el plato ganador es... Arroz con payares y guiso de carne Bueno, los payares es cocerlos, hacer un pino de cebolla con ajo y luego poner a los payares Luego se hace el arroz como graneado y un guiso de carne con tomate, cebolla y un aliño que nosotros utilizamos que se llama tuco El menú del día Ya volvemos Perdón Aquí estamos Con nuestra Jasmín quien nos prometió dieta para hoy viernes porque el lunes comienzo, ¿cierto? O el lunes empiezo El lunes empiezo con mi dieta con el atún de estrella Va a ser nuestro alimento favorito y especial de todas las tres comidas del día Que es bajo calorías, tiene muchas proteínas Que todo esto, por tener muchas proteínas, ayuda a que el músculo también se tonifique Por lo tanto, además de adelgazar, nos vamos a tonificar Pregunta Ok, la dieta de atún y agua entonces Eso quiero preguntar yo Cualquier tipo de atún, aceite, no aceite, desmenuzado, el lomito Idealmente, al agua, desmenuzado, lomito, también puede ser otro tipo de pescado Pero es que el atún es el más magro de todos Pregunta, otra pregunta Perdón, anda pregunto, hoy día llegué preguntona porque como ayer no vine, pues estoy más preguntona ¿El jurel sirve? El jurel No, no lo recomiendo porque podría ser otro tipo de pescado como te decía Pero idealmente el atún, son solo 7 días para mantener el atún Porque lo otro sería la dieta del jurel No, es la dieta del atún A todo esto hay otras marcas que tienen el atún en otros formatos, vienen en cuadraditos, hay otros que vienen con aceite de oliva o con otras variedades Claro, pero con aceite de oliva ya estamos incrementando muchas carrerías Tiene que ser al agua, pero igual está permitida en esta dieta alinear con un poquito de aceite de oliva, limón y sal o soya Apartamos entonces El desayuno va a ser, sí, pero vamos a empezar primero con la fruta que va a ser piña, la cantidad que usted quiera, fresquito Y algo que también es muy bueno y saludable porque tiene mucha vitamina Atún y ensalada de lechuga, eso va a ser el desayuno, 7 días el mismo desayuno A miércoles, 7 días el mismo desayuno Vamos a bajar 4 piñas en 7 días Piña natural o piña en tarro Idealmente natural, hoy día la piña está súper buena en el supermercado En la temporada Esta tiene mucha azúcar, la de tarro Vamos a repetir el desayuno entonces Es piña, la cantidad que usted quiera, atún y lechuga Permiso de sacar la piña Saca y piña, roma Pase nomás, pase a servir Entonces 10 días de desayuno con piña, atún y lechuga Eso Muy buena Y nada más que eso, la piña puede ser la cantidad que tú quieras Y es una lata de atún, no más Una lata de atún en agua y la lechuga tú dices aderezada con un chorrito de aceite de oliva Puede ser con un poquito de aceite de oliva, limón y sal o soya La cantidad de atún al día van a ser 4 latas de atún en el día Así que vamos a ver, no puede ser más en alguna sola comida También sirve el atún fresco, un atúncito, un medallón de atún Yo tengo un amigo que tiene mucha plata, yo tengo un amigo que tiene mucha plata Y hace este inmediato pero con atún de la isla de Pascua Ay que rico Ay que rico Y después hacer sellado, sellado a la plancha con sésamo, que es maravilloso ¿Y está flaco? ¿Tu amigo? No sé, pero se ha hecho como 3 lipos, yo creo que le funciona Yo creo que la Yasmín la está haciendo porque cada día llega a Puerto Rico Yo la embarró Yo he estado probando todas las dietas, he probado la del té rojo ¿Ah? Todas Bajó 5 kilos con la del té, 5 más con la de la manzana Es que yo he funcionado un poquito todas Así que quizás algún día vamos a hablar de la mía también Pasemos a hablar del almuerzo entonces El almuerzo El almuerzo También la base va a ser el atún Y el atún va acompañado de ensaladas verdes O verduras cocidas o crudas ¿Ya? Pueden ser los dos tipos de verduras Crudas o cocidas Y aquí vamos a poder comer un poquito de carbohidratos Puede ser una papa cocida o al horno O asada Y, o sea, o arroz integral ¿Ya? Ahí se integra el carbohidrato Entonces es nuestro tarro de atún Nuestras verduras cocidas o crudas Nuestra papita O arroz integral Y de postre una manzana Esto sería un almuerzo ideal, absolutamente completo Proteínas, carbohidratos complejos La porción de vitaminas, minerales El carbohidrato nos aporta energía Claro Es necesario el carbohidrato Es necesario Sí, sí ¿Este almuerzo es ideal? Ideal porque tenemos carbohidratos Hay un poquito de tostas bien equilibrado El almuerzo lo repetimos entonces Nuestro tarro de atún al agua Ya Las verduras cocidas o crudas Y nuestra porción de carbohidratos Que puede ser una papa cocida o al horno Asada o arroz integral Cuando terminemos la dieta podemos ir variando Pero en esta misma proporción Ojalá en lugar de atún sustituyes por pollo Por cara, lo que sea En lugar de estas verduras Le aplicas cualquier otro tipo de ensalada Y también puedes variar el carbohidrato Pero esta composición está Es muy buena Y cantidades La cantidad está súper bien esta Ese entonces va a ser nuestro almuerzo Durante siete días mismo almuerzo Mira qué bueno Sí, es ordenadito Y esta manzana Qué linda es esta manzana Es como de blanca Puede ser que fuera de cera Qué linda esta manzana Me provoca Ah, salió un crudo Oye, fue ético Tú decías Vamos con la cena entonces De apu La cena Seguimos con nuestra Lata de atún al agua Estamos moviendo todos los sistemas Ensaladas Cocidas Verduras cocidas Verduras cocidas Verduras cocidas Y una ensalada cruda De tomate, apio y lechuga ¿Es cierto que apio? Y de postre una naranja El apio del Viagra del pueblo ¿Lo sabías tú? Qué bueno El apio No, es de verdad El apio Sí, el apio genera Mucho deseo sexual Pero por la Vamos comentando Al hombre Al hombre Tú no lo necesitas, Antonio O sea, que se lo coma el hombre O la mujer El hombre El hombre De verdad Te lo sigo en serio O sea, que tenemos que comprar Arto Ya sabes, comprar A tú un pedazo No, yo Hablamos tú y el apio Las mujeres que compren apio en la casa Para que le hagan ensalada de apio Para el amante Para el amante Para el amante ¿Dónde? El amante, ya Ok, repetimos la cena Nuestra lata de atina al agua Ensalada de verduras cocidas Y nuestra ensalada de crudo Lechuga, apio Y toma Qué lindo, ah Y de postre nuestra naranjita ¿Y no se la puede comer así? Sí, puedes comértela en gas Como tú quieras O juguito también Son tres frutas en el día Que en la mañana es la piña Al almuerzo la manzana Y en la noche la naranja Te hago una pregunta ¿La piña yo la puedo repasar por el pomelo? Porque a mí me gusta mucho el pomelo Podría yo creo que sí Porque la piña y el pomelo Anda por ahí con las vitaminas Y todo ese tipo de cosas Bueno, siempre esta dieta Perdón, la dieta tiene que ir también Acompañada de infusiones varias Las que tú quieras Infusiones varias Agua Agua Té, dos litros de agua Tecito ¿Sabes qué? Infusiones varias Sí, infusiones varias Señorita, infusiones varias Y el resto de la gente Quiero decirles que vamos a repetir la dieta Además de estar en la página web De nuestro programa Vamos a continuar contigo Jasmine Sí, yo sé Pero tenemos un amigo de Pretty Woman I know it Que nos viene a dar ¿Dónde está Francisco? Una gran novedad Que entre el modelo, por favor Que entre el modelo Lo que pasa es que estamos con un problema técnico Él hizo la dieta de la tumba Lo que queremos hacer Es tener el tratamiento exacto Para modificar Modificar genéticamente No, pero modificar Gracias a tus aparatos Mejorar Digamos que son eso Fuertes declaraciones Vamos a apretar todo lo que es el brazo y el chaito Mira Pégame una analiza ¿Cómo son? Ya, estoy muy mal Dime la verdad El pliegue, el pliegue, el tríceps Un poquito de piel sobrante Pero no Batman 3 Piel sobrante, perfecto Es el típico chaito que todo el mundo Tiene miedo a lucirlo Y a sacarse la polera Entonces, para que usted use poleras con pabilitos Del gaita y sexy ¡Venga! Como esta otra que está aquí que tiene músculo A ver, Ternal Es que... Sí, ya, sacate Que se saque la chaquita Tantito, tantito nada más Bien, que se saque la chaquita A ver, la chaquita Bien, buenísimo Bueno, yo no sé si voy a quedar tan musculoso como estos dos jóvenes Pero sí quiero tonificar y apretar ¿Qué tratamiento tenemos el día de hoy, joven webbús? El día de hoy les traemos un tratamiento de radiofrecuencia tripolar Ya, bien ¿Dónde me pongo? Eso es como raro, ¿ah? Hoy día te vamos a hacer un tratamiento de radiofrecuencia tripolar Ya ahí te... ¿Caíste? Sí Absolutamente Oye, pues la modelo ¿Cuánto dura esto? Esperemos, en una sesión se ven resultados ya ¿Pero por qué le tapan las piernas? Cuesta ver... No lo tapemos No, no lo tapemos Para la señal de la sesión Queremos ponerte de costado Oye, querés ver fresco Es que le leo más rápido ¿Cucharita al tiro? Oye, ¿quiere cucharita al tiro? ¿Una piscola o qué sé? ¿Una venta frappé? ¿Una venta frappé? ¿Una vaina? ¿Alguna cosa? ¿Pero cómo está cuestión al norte? La modelo desordena Bueno, te acompaño Vamos entonces mientras nos explica en qué consiste el tratamiento y qué es lo que podemos tener como resultado El tratamiento de radiofrecuencia tripóler es un tratamiento con ondas electromagnéticas que lo que van a hacer es generar colágeno y elastina nuevo en la piel Ya, dame elastina, dame colágeno ¿Con aplicación de calor o frío? La aplicación provoca un poco de calor Pero me va a doler, espérate, ¿me va a doler? No te va a doler absolutamente nada ¿Eso es pasta de muro? Vamos a aplicar una crema, que en este caso es crema reafirmante Ok Pónselo en la parte de adelante para verla Para que lo veamos por cámara Sabemos que es atrás en el paníter Pongamos la mano atrás en la cabeza No sé si te pones detrás Para que lo veamos Oye, ¿qué significa esto, Francisco? Yo soy piscis ¿Dónde te gusta que...? La zona erógena de Francisco es la oreja y el cuello, ya lo sabes El cuello y el pelo Y el pelo y la guapa La mía y el cuello, pero vamos a hacer brazos hoy día de hoy Vamos a hacer brazos ¿Y su zona cuál sería? Mi zona... ¿Cuál fue la que es...? Oye, los pies Tú cuidado porque hay ropa tendida Mis pies Son... Sí Ya ¿Tú no andís coqueteando ahí? Yo no coqueteo con nadie, yo solamente pregunto ¿Esta crema no es para hacer contacto entre la máquina y la piel Sino que es también para ayudar a reafirmar? Es para las dos cosas Para las dos cosas La crema lo que hace es hacer contacto con la máquina y la piel del Antonio En este caso Y al mismo tiempo tiene algunos principios activos que nos van a ayudar a reafirmar más la piel Mira qué interesante Oye, me interesa todo eso ¿Te acuerdas cuando los celulares eran así más o menos en una época? Obvio, los... ¿Cómo se llamaban eso? Los ladrillos Claro, me decía, hola, claro, era una cosa gigante Vamos aplicando la cola La máquina lo que hace es generar un calor profundo en la zona Ya Para activar el metabolismo de los fibrolastos Que los fibrolastos son las células que van a producir el colágeno y elastina Ya, y esto aprieta... Yo quiero aprietar el brazo ¿Antonio, la sientes calor? Sí, siento calor, pero no en el brazo ¿Qué sientes? El calor es de acumulación lenta Ya la idea es que la zona se va calentando, pero se va calentando de a poquitito Ok, aquí lo que vamos a hacer... Aquí no estamos apretando músculo ni nada Aquí estamos estimulando el fibrolasto Lo que estamos haciendo es estimular el fibrolasto para hacer la... Reafirmar la piel más que nada Para el inicio del sobrante Para tener un efecto visual El tratamiento siempre se complementa con el electrodelario, que es el trabajo muscular Hay que, Francisco... Previo a esto, hay que hacer algún masaje o después drenaje o algo así Idealmente, durante la sesión de radiofrecuencia Se hace un drenaje linfático antes Para preparar la piel, para eliminar el exceso de toxina, eliminar el exceso de líquido Antonella, ¿se siente caliente? ¿Qué cosa? El brazo ¿Molesta? ¿Qué brazo? ¿Molesta? No, 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 nada Ah, te da coquilla ¿Qué va a hacer tiene semana, Francisco? Quiero hacer el tratamiento completo Claro Si es por eso Dependiendo de la zona también es la cantidad de tiempo, ¿no? Dependiendo de la zona es la cantidad de tiempo De la situación Por lo general, por lo general... En tu caso son como 15 años de tratamiento Oye, date la boca antes de decirle Por lo general, los tratamientos de radiofrecuencia, la sesión dura una hora ¿Ya? Dura una hora, pero... Dura una hora la sesión completa Lo bueno que nos ve zonas como los brazos La aplicación de radiofrecuencia, por lo general, va entre los 20 y los 35 minutos, dependiendo de la zona En el caso de los brazos, como una zona pequeña, son de 20 a 25 minutos Oye, pero ¿sabes qué rico la sensación? Sí, se siente mucho calor Ok, 20 a 25 minutos en cada brazo No, 20 a 25 minutos en total, es 10 a 15 minutos por cada brazo Ah, o sea, lo voy a hacer de verdad los dos brazos Oye, mucha atención que vamos a regalar 5 gift cards con sesiones de este masaje Que es reductivo, que es tonificador y adelgazante para nuestras zonas más delicadas o más afectadas Ya, y esto lo vamos a regalar, esto sería... Ay, Dios mío No te preocupes, no hay problema No te preocupes, no hay problema Si, Dios mío, pásame el diccionario Piensa, piensa, piensa Esto sería válido para sesiones de... De discípulos en los brazos nada más o en la zona donde la persona requiera En los brazos En los brazos Ok, estupendo Oye, hagamos el otro brazo porque si no voy a quedar dispareja La gente que quiera tener estas gift cards tiene que escribir a mujeres primero para que se ganen las gift cards Perfecto, y recuerden que también tenemos 10 entradas dobles, cortesía Antonella Ríos, para el teatro Y vamos a estar presentándoles aquí nuestra wincha Y creo que lo vamos a tirar de inmediato Los ganadores de la semana Porque hemos tenido muchos concursos, hemos regalado a ti Así que usted esté pendiente si su nombre aparece acá Nos vamos a poner en contacto con ustedes Ustedes también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico Y en la página de internet del canal www.lared.cl En el link de Mujeres Primero También aparecen los listados con las ganadoras y ganadores de todos nuestros concursos Mientras Antonella Ríos estimula su fibroblasto Oye, bueno, hay que hacer ejercicio también Se ve muy bien de acá De acá se ve muy bien A ver Antonella Siempre hay que complementarlo con el ejercicio Estira el cuello Este tratamiento y haciendo la dieta de la tuna Créanme que el resultado es súper eficaz Porque la tuna además te ayuda La que sigue con la tuna Pero en verdad, la tuna te ayuda a tonificar Y a hacer que la piel se apegue al músculo Entonces se dibuja más Proteína de muy buena calidad Eso se llama high definition High definition Eso se llama atún High definition Una alta definición muscular Sería lo que hay que hacer Sería lo ideal Se ve muy bien de acá Se ve bien No, no, no Se ve bien como lo estás haciendo Yo no estoy haciendo nada Oye, la persona que puede hacer durante esto Durante los 15, 20 minutos que dura el tratamiento Tiene que relajarse Idealmente no la ejerce Ahora nosotros Nosotros en los centros por lo general Aplicamos los tratamientos en otras posiciones Que son un poco más cómodos ¿En cuál posiciones? Hacemos de guatita con los brazos Lo ideal para Antonella Es que alguien esté estimulando su zona erógena Es decir, que alguien le esté haciendo masajes en el cuello Mientras los fibroblastos se estimulan ¿Cuántas sesiones son? Alrededor de 6 a 12 sesiones Dependiendo de la necesidad de la clienta ¿Esta clienta cuántas sesiones necesita? Yo creo que la Antonella Unas 8 sesiones andaría bien ¿Una 8 sesiones? 8 sesiones, harto Bueno ya No es tanto Es que como que me tiraste un poco aparte Hay otras que están en situaciones más graves Que necesitan 9 Por ejemplo Un tratamiento básico son de 8 a 12 Hay personas que necesitan hasta 20 A miércoles Y eso depende entonces de cuándo soltita está Después de terminar esas 8 sesiones ¿Se ven los resultados? Se ven los resultados Y los resultados se ven hasta 3 meses después del tratamiento Porque depende de la activación del colágeno Y depende de la maduración del colágeno Eso demora hasta 3 meses ¿El colágeno no se puede tomar en pastillas también? Así como para llevarlo, ¿no? Hay muchos suplementos de colágeno en pastillas, en cremas Hay cosas por el estilo La mayoría de esas cosas no funcionan muy bien Porque el colágeno es una molécula demasiado grande Para ser absorbida por el cuerpo Entonces lo ideal es que el cuerpo genere su propio colágeno Lo que sí nos sirven son las vitaminas Los suplementos alimenticios que vienen con procolágeno Que son moléculas mucho más pequeñas Y que pueden ser absorbidas La vitamina C es importante también Hay muchas mujeres que tienen serio problema de colágeno Mucha Oye, la gelatina también es una buena opción Para la estimulación del colágeno y la gelatina Sí Me siento súper mejor El cartera Me siento mejor Sí Me siento bien Me siento bien, sí ¿Se te calentó el brazo, Anto? ¿Qué cosa? ¿Perdón? ¿Se te calentó el brazo? ¿Se puede pasar eso en la cara, por ejemplo? ¡Guau! Porque son que las cremas son en base a colágeno Y supuestamente Oye, anda para allá Oye, ¿se puede también aplicar esa máquina en la cara? Que es una zona bastante digital La radio de frecuencia se puede aplicar en casi todas las zonas del cuerpo La única zona que está contraindicada es la zona cercana a las glándulas más superficiales, como la tiroides Pero podemos ocupar el rostro, el abdomen, en piernas, en muslos, en brazos Y para los hombres, por ejemplo, si Hernán quisiera ir a Pretty Woman A hacerse un tratamiento estético, ¿qué le recomendaría? Y ahora que lo vimos sin chaqueta Oye, ahora estoy elurozando ¿Cuáles son los puntos débiles de los hombres? Los puntos débiles de los hombres principalmente la papá ¿Ya? Y la zona baja del abdomen No, no es mi caso tampoco Ok, perfecto Ah, el banano El banano Oye, te voy a ir a visitar O sea, matillo Tengo una mochila en realidad Sí, vamos a estarla esperando Ya, perfecto Para poder terminar el tratamiento Perfecto Oye, un aplauso, gracias Chicuelo, gracias Yacita Sí, por acompañarnos Vamos a repetirle el atún primero ¿Ah, sí? Sí, pero antes de eso, no te vayas, Yac Muchas gracias, Francisco Franchute, lo voy a ver Oye, es que tenemos una excelente recomendación para todos ustedes en casa Presten atención porque desde ahora usted puede Lavar su auto Limpiar las ventanas de la casa O barrer las hojas Digamos, esas que se acumulan en el patio De una forma mucho más fácil Con el asombroso Water Zoom Que convertirá cualquier manguera normal En una poderosa lavadora de alta presión Su tecnología compresora crea un potente chorro de agua Que llega hasta los lugares de más difícil acceso Por ejemplo, en su auto, en su casa También creará un suave rocío para regar el jardín Mira, tú solicita este espectacular producto y recibe totalmente gratis por su compra El dispensador para jabón y el cepillo para restregar Así que llama ahora al número 327-1885 Y adquiere tu Water Zoom pagando con tu tarjeta de crédito bancaria Hasta en seis cuotas Precio contado Sin interés Ya lo sabes, Antena 3 Directo Gente que responde Ya lo sabes, aquí está Aquí tenemos el artículo El artículo tiene también aquí un dispensador de agua O sea, fabuloso y fantástico Ya lo sabemos Nos vamos a cesar Excelente recomendación de nuestros amigos de Antena 3 Ahora sí, regresamos contigo ya Porque vamos a repetir la dieta del atún Para todos aquellos que no alcanzaron la nota Oye, nos vamos a la mesa Guaguito, ya que está ingresando nuestro vecino Un aplauso para Guaguito Ayúdame Ya hacemos el trabajo Ya, pues Estupendo Ya, ya citas Así que hoy día andamos bien españolas hoy día Ole ¿Cómo estás, Guaguito? Muy bien, muy bien acá Interesado Interesado en la dieta del atún Yo con esa dieta quiero La voy a repetir inmediatamente Cuando me digan Vamos con la dieta de la luz Ahora mismo El desayuno Desayuno La piña Fruta piña La cantidad que quiera Una lata de atún en agua Y una ensalada de lechuga Siete días mismo desayuno Infusiones las que quieran Agüitas de hierba Y ese tipo de cosas El almuerzo El almuerzo Nuestra lata de atún al agua Perdón, antes del almuerzo En el desayuno lo podemos acompañar con una infusión Con un tecito A gente le gusta un poco calientito en la mañana Sí, eso les estaba contando Que en el fondo podemos empezar el día con una infusión de hierbas El té rojo, té verde Algunas de las cosas que también hemos hablado en otras dietas Sin azúcar, con un edulcorante Y después nos comemos nuestra piña La lata de atún al agua Y la lechuga Perfecto Ya El almuerzo El almuerzo es verduras cocidas Con ensaladas también de verduras crudas Nuestra lata de atún al agua Y en el almuerzo puede comer un poquito de carbohidratos Que puede ser una papa al horno cocida O al vapor O al agua Y o una porción de arroz integral Ya Perfecto Y después trae una manzana En esta dieta tenemos tres frutas diarias Tenemos tres latas de atún al día Esta es una dieta bastante proteica Y muy sana Perfecto Y además Lo que decíamos que tiene la porción de carbohidratos Que también es súper importante En papa o en forma de arroz integral Sí, es súper equilibrada Hambre no van a pasar con esta dieta Sí, está buena Sí, está buena Muy buena Estaban a nota fácil Económica Son alimentos que tenemos fácilmente accesibles a la mano Claro Y las verduras cocidas pueden ser al vapor Ponte tú Editar los salteados y la fritura Porque no es la idea Siempre las cosas aquí en las dietas van cocinas al vapor A la plancha Al horno A la barrilla Si alguien no quiere comer la porción de carbohidratos, papa, etcétera Mejor suprimirla O sea, es lo ideal Ah, bueno, si puedes suprimirla mejor Y rellenarla con la comida Pero lo ideal ¿Sabes qué tan poco es lo ideal? Sí, porque si no te vas a hacer la noche Es súper necesaria Súper necesaria Lo que pasa es que si tú comes poco al almuerzo En la noche seguro te vas a tener mucha hambre Y si te comes la papa en la noche ya es malo ¿Esta dieta la puedo hacer más de una semana? Idealmente todas las dietas no pasan de siete días Porque igual son las que hemos al menos conversado acá en el programa Son dietas de alto impacto, de shock Como para también empezar a... Te aburres también Imagínate siete días comiendo atún Pero en realidad después tú puedes ir combinando con otras cosas Si quieres mantener un poco este tipo de comida Puedes ir combinándola después con un pollo a la plancha Otras carnes que también pueden ser bajas en grasa Como la carne roja Puedes ir variando ¿Haces dieta Hernán? No ¿Para nada? No, no hago dieta Hago mucho ejercicio Como lo que quiero Pero hago mucho ejercicio ¿Pero comes todo? Como de todo Ya, estupé Eso es lo ideal El ejercicio siempre es fundamental Pero también dicen que un 80% es dieta Y un 20% es ejercicio O sea, si uno tiene un buen nivel alimenticio ¿Está bien dicho? Que hay que comer sano Yo creo que el tema va porque hay que comer sano ¿Qué es comer sano? ¿Cómo comés tú? Por ejemplo No, no, pero comer sano me refiero No es malo que de repente te puedes comer Si quieres un pescado frito O algo que tenga fritura Pero en el fondo es comer sano En el fondo es comer equilibrado Es comer carbohidratos cuando corresponde Es comer verdura cuando corresponde Es la medida justa Y al mismo tiempo no olvidarte Que tienes un cuerpito Que lo puedes mover Que te va a ayudar también a oxigenar mejor tu cerebro O sea, hay un tema Ya cuando tienes un peso más o menos adecuado No hay sobrepeso evidente Entonces tú puedes darte algunos gustitos Pero en este caso es para que la gente se anime El empujo inicial El empujo que cuesta tanto realmente Los primeros kilos son los que más cuestan Una vez que ya empieza a bajar de peso Uno también se motiva Y empieza a ordenarse automáticamente con las comidas ¿Vamos a la cena? Vamos, vamos Vamos a la cena La cena entonces Otro tarro de atún al agua Con ensaladas cocidas al vapor Y una ensalada de lechuga, tomate y apio Que sean esas tres verduras Porque la combinación es la buena también ¿Ya? Verduras cocidas al vapor Y la ensalada de tomate, lechuga y apio ¿Las dos cosas? Sí, las dos cosas Siempre las verduritas cocidas al vapor No va a la papa Y puede ser portoverde, la zanahoria El zanahoria El zanahoria Y la ensalada Y la fruta Sagrada en la noche En la tarde, noche, que es la cena La naranja Y en la ensalada ojalá que pudiéramos incluir Los vegetales de hojas verdes Preferiblemente Idealmente hojas verdes Lechuga, espinaca, selga Claro Rúcula Verde Qué rica la rúcula Qué rica la rúcula Y el berro El berro Sí, a mí me gusta más la rúcula Debo decirte Mientras más como rúcula Más quiero a mi berro Qué fome Cambiamos el tema Oye, no, sigamos Cambiamos el tema con mi chiste Ustedes hagan otras cosas Yo tenía durante siete días Siete días Apegados estrictamente Estas tres comidas que son muy simples Económicas Económicas, Margarita Eso es lo bueno Económicas Queremos despedirte, Jazz Ah, bueno El lunes Perdona mi chiste Fome, mi interrupción Y que viva España Que es el día de la raza, tía El día de la ronda De toda la raza Así que A un amigo yo la otra vez Le pedí plata apestada Y me dijo ¿Cuándo vamos a ver? El día de la raza Me dijo Así que vamos a probarle Hoy día Hoy día me la vamos a devolver Oye Ya, hoy invita entonces Hoy Hoy te toca invitar Porque vamos a tener La platita en el bolsillo Sí, pues de hecho Tú vas a invitar Oye, invita al teatro entonces Sí, no Pero que lo haga la experta Sí, ya Oye Las invitaciones aquí Para que usted vea Ustedes los que salieron ahí Como ganadores Para ir a ver Una función Con entradas dobles Para ver el impostor Para que vean que Oye, pero si Papelería hay, ¿eh? Papelería Acá están las entradas Para la gente Que salió de la Witcher Hace unos momentos Pueden ratificar Los ganadores En nuestra página O llamando a la producción Ya Eso nomás les digo Ahora sí Guaguito querido Rico, bello Ay, yo quiero escuchar Oye, Mostaza Hoy muy bien Muy bien feliz Porque es viernes Y hoy vamos a conversar De el mal momento Que sigue atravesando Raquel Alclandoña Porque no solamente Su Goku Reality Sino que también Le está lloviendo Sobre mojado Porque el Consejo Nacional De Televisión Presentó cargos Contra TVN Por el episodio Que ella protagonizó Un violento episodio Contra la periodista Intrusos Daniela Liste ¿Se acuerdan cuando Daniela fue a hacerle Una pregunta al aeropuerto Y ella se enojó La agarró del cuello Golpeó la cámara Fue un episodio Muy violento De hecho ahí estamos viendo En apoyo Imágenes de ese día Que yo les contaba Resulta que ella Raquel Alclandoña No contenta con esto El 31 de julio En su programa Buenos días a todos Hace una especie De apología A la violencia Donde ella dice Que lo volvería a hacer Una y mil veces Y que agradezca Incluso que no la mató Que estaba Patricia Yvi Barren Y por eso No fue más violento El episodio Muy fuerte Al Consejo Nacional De Televisión Recibió muchas quejas Principalmente Por el altercado Correcto Aún no hay una sanción Económica Estarte en contra De estos sucesos Y todos los polémicos De la educación Me parece Me parece que es de muy mal gusto Me parece que cada uno Está haciendo su trabajo Ahora una persona Que va y se arriesga También a hacer ese tipo De preguntas También tiene que hacerse cargo De la elección que hace Y si la Argandoña La responde mal Es parte de su trabajo Claro, una cosa es responder mal Por eso dije yo Las preguntas se pueden hacer Con respeto Por eso dije responder Porque ella Volvió a repetir Que lo haría de nuevo Claro, por la apología A la violencia Que ella hace Donde dice El 31 de julio Por la pantalla Del Buenos Días Todo Donde dice Lo volvería a hacer Una y mil veces Y que agradezcan Que Patricia Yvi Barren Estaba ahí Porque si no La podría haber matado Es eso Específicamente El Colegio de Periodistas Envía una carta Y es por eso Que ahora el Consejo Nacional De Televisión Se hace presente Hernán Tú decías que No te interesa No te interesó verlo No te interesa Raquel Argantoña Como figura O no te interesa Este tipo de espacios Docu-reality Tú que estudiste en un reality Y no conoces el interno Sí, yo estuve Yo estuve en el primer reality Y vi que hubo Por ahí por el 2005 Sí, con Pamela Díaz Pablo Chilin A mí no es que No me interese Uno tiene que leer A mí Largantoña En lo personal No me interesa No es un personaje Que te atraiga Te da lo mismo Me da exactamente lo mismo Y me parece muy bien Porque ella también Esta parte Es parte de un sistema Y le va súper bien Y colabora Y ayuda Dentro de lo que Un canal quiere Ahora, para mí hay un tema Y aquí a lo mejor Me voy a meter A las patas de los caballos Pero uno no se puede olvidar Que TVN Es el canal del Estado También Esa es la discusión Hay un tema ¿Cómo lo ves tú Como televidente? ¿Qué te pasa con eso? Es el canal del Estado Nos guste o no nos guste Todos los que pagamos Nuestros impuestos También colaboramos Con ese canal Pero el reality De Raquel Argantoña Ojo ahí Disculpa Ojo que A ver Es el canal del Estado Y tiene una misión De poner en la pantalla De reflejar un poco La realidad de Chile Es como una de las misiones Que tiene por lo menos TVN dentro de su página Pero también es un canal Que se autofinancia Ellos tienen financiamiento propio Entonces ahí hay como Una duda No es que De los impuestos De los chilenos Estén haciendo Estos programas de TVN No es como en España Cuando hay un canal público Que por ejemplo Nos emiten comerciales Porque ahí el Estado Es el que pone plata Como que ahí hay que hacer Una pequeña diferencia En ese punto Y además Esa es una de las discusiones Hay miles En sueldo mínimo En la cantidad de plata Que se les paga Lo poco interesante Que puede ser Un reality De esta característica No, pero yo creo Que dentro de la programación De un canal Que tenga una misión específica Y todo Puede haber espacio Para la entretención Que es importante No solo Las noticias La producción nacional Como teleseries Etcétera Que está muy bien posicionada De TVN Sino la entretención Que en esta oportunidad Ellos decidieron Apostaron por este tipo De programación Usted ubica a los famosos Hermanos ¿No? Sí Bueno, él tiene una frase Que me parece que es notable Dice que a mí En la televisión Me genera un alto nivel De cultura Decía él Cuando la aprendo Veo lo que están dando Me dan ganas de apagarla Y agarro un libro Es que no Esa es la discusión Es la capacidad de elegir Es la capacidad de elegir ¿Puedes leer tu libro Cambiar de canal? Por ejemplo ¿Tú como televidente Buscas en la televisión ¿Qué cosa? Buscas entretenimiento Buscas información Buscas cultura Educación Yo busco De todo un poco Es lo que yo llamo Tener un producto atractivo Es decir Que sea interesante Que sea entretenido Tengo la sensación De que este programa Por ejemplo Me parece que es muy atractivo Desde lo interesante Y desde lo entretenido Desde lo interesante Los contenidos que se manejan Y desde lo entretenido Como ustedes lo comunican Y desde ese punto de vista Esto es lo que uno busca Que sea atractivo Que sea interesante Y entretenido Y en el caso de los reality O docu-realites Tú como protagonista En alguna etapa Ex-protagonista Ex-protagonista Es que fuiste protagonista Bueno fuiste Fuiste protagonista De La Granja VIP Donde eras considerada Una persona muy malhumorada ¿Qué tan real era eso? Y qué tan ficción Lo digo porque Mucha gente dice Los docu-realites Y los reality Están todos arreglados A veces suele suceder Que cuando uno va Y dice las cosas de frente Se transforma En un tipo malhumorado O pesado Parece que no estamos Acostumbrados A que nos digan las cosas Que te digan las cosas de frente Y en ese aspecto Para mí el humor Es sinónimo De un cierto nivel De inteligencia Y hay gente Que tiene más humor O menos humor O diferente humor Se entiende ¿no? Sí, claro Y frente a eso Uno cuando va Y dice las cosas de frente Tiene dos posibilidades Pero que les caigan bien O que les caigan mal Ahora Cuando uno va Y dice las cosas de frente Hay una sola posibilidad Que te quedes tranquilo Contigo mismo también Y hay que tener claro Que de repente Uno dice cosas Que uno de repente Dice cosas Que le dicen cosas A uno Que uno no quiere escuchar Tampoco Es verdad ¿Qué uno le tiene que decir Las verdades Las cuatro verdades También son ¿Te consideras de buen humor O de mal humor? De buen humor Ya, ok Lo que pasa es que Esto no se lo toma bien Negro Por especial Diferente Nosotros En el mundo del coaching Hablamos de mapas Cada persona tiene su propio mapa Ya Y a ver Uno en estricto rigor Tiene su mapa De la realidad Uno no No trabaja sobre la realidad Trabaja sobre su mapa De la realidad Y cada uno de nosotros Tiene un mapa distinto al otro Ya Y alguien te cae bien O te cae mal Porque tiene un mapa Muy similar al tuyo Que tiene las mismas costumbres Los mismos temas Los mismos intereses Intereses Entonces cuando alguien te cae distinto Porque tiene un mapa distinto al tuyo La pregunta es ¿Estoy dispuesto yo a abrir mi mapa Para meter más información Para hacer cambios Para poder aceptar al otro? Claro Esa es una buena pregunta Ahí la tolerancia Ahí la tolerancia donde calza Cambia justamente En la apertura del mapa Exactamente Y poder entender el mapa del otro Es súper interesante el tema Sin tratar de cambiarlo Ni tampoco de cuestionar Con quien en algún tiempo Tú tuviste Parece mapas muy similares Fue con Felipe Camiroaga Me parece que trabajaste En el extrajoven Yo trabajé muchos años Ahí no trabajé con Felipe ¿No te alcanzaste a asomar con él? No, yo trabajé con Marcelo Y con la Claudia Después tuve con Felipe En algunas teletones Pero no constantemente No constantemente Sí Y con este análisis de medio Que estamos haciendo Tú que estás un poquito Afuera de la televisión Y lo puedes observar de afuera ¿Cómo te parece que se ha tratado El tema de la muerte de Felipe? Yo la verdad no tengo Te puedo dar mi opinión Desde mi mapa Claro Como tu mapa Desde mi mapa Desde mi mapa Me parece que está bien Desde el punto de vista De los homenajes Me parece que está mal Porque a mí me llamaron Un montón de periodistas Para decirme Tú que trabajaste con Felipe Te gustaría dar un testimonio No, mira Yo no trabajé con Felipe Otro que se equivocó Infórmate bien Yo no trabajé con Felipe Yo no voy a hablar Porque además Suele sucede que uno dice Ah, tanto tiempo Que no está en la tele Y ahora está en la tele Se está colgando No lo hice Y no lo voy a hacer Ahora, cada medio Se tiene que hacer responsable De cómo trata El tema Cada persona Se tiene que hacer responsable De lo que hace también No te olvides Que tú llegaste hasta acá Por todas las decisiones Que tomaste antes Y por el camino Que recorriste No te olvides Que tu futuro En su momento Se lo entregaste A tu pasado ¿Sabes por qué Que te lo pregunto? Por lo tanto Perdóname Por lo tanto Todos los medios De comunicación Se tienen que hacer cargo De cómo trataron El tema de Felipe Camilón ¿Cómo piensas tú Que lo trataron? En algunos casos Fueron sumamente Sensacionalistas En otros casos Me parece que fueron Sumamente respetuosos Creo que Creo que Que cada uno Cada medio En estricto rigor Lo va a hacer O lo hizo De la forma Más inteligente Que pudo Pero comunicacionalmente ¿Tú crees que respondían Al morbo Del televidente? ¿Qué te parece a ti? A mí me parece que sí Absolutamente Que respondían al morbo Pero eso Pero entonces Eso es válido ¿No? Porque la gente Quiere verlo Y de hecho Le respondió con audiencia Y de eso Te hacía esa pregunta Porque Ya que estábamos hablando De Raquel Argandoña Ella en Sudoku Hubo una misa De celebración De homenaje Mejor dicho Al primer año Del fallecimiento De Felipe Camilón Y Raquel fue con las cámaras De Sudoku Y ese episodio en sí Que fue muy criticado Por la gente Porque entró con las cámaras Hasta la misa También está siendo criticado Ahora por las Altas planas de TVN Que no están de acuerdo Con este Con el primer capítulo Que no les gustó Y que de hecho Es muy probable Que ese episodio en sí Lo quitaran Para Bajar las críticas Por eso se hacía la pregunta De cómo crees tú Que estaban tocando Este tema La prensa Bueno Esto va a dar mucho De qué hablar Continuamos con ese tema Seguramente en intruso A las 12 ¿Cierto, Wabuito? A las 12 con eso Detalle inédito de Raquel Valentina Roth Mil cosas a las Valentina Roth Oye Y tal vez tendremos A Red Quit Alert Sí, ahora En mañanero En mañanero En mañanero A continuación Pero queremos Principalmente agradecer La visita de la media Gracias Aquí y la rebelión De las moscas Para ti Gracias Muchas gracias Oye, recordamos Tu correo electrónico Sí, yo quiero recordar Dos cositas Si me permiten Tenemos un par de Un segundito Escúchenos de lunes a viernes De las 20 a las 21 En Radio FM Tiempo Un programa que se llama Esto es Vida Un programa de Lujos, placeres, diversión Aprender a pasarlo bien En la vida 95.9 ¿Cuál es nuestro periplo? ¿Cuál es nuestro viaje? Que al final del día Tú digas Esto es vida Muy bien Así que nada Escúchenme Invita cuando quieras www.ernenevia.cl Ahí estamos también Para servirles Estupendo Oye, un broche de oro Para nuestro miel Un broche de oro Además que el lunes Estaremos en vivo Usted va a estar descansando En su camita En su casita Y yo voy a estar aquí Con ustedes Solo tú Porque yo llego Como a las 8 y media Bueno, muy bien Chao, chao